Bueno, quizás lo de mayor significancia fue un allanamiento que se realizó en la víspera, ayer justamente también se tomó una, se recepcionó una denuncia en esta dependencia, a raíz de esa denuncia se usó una investigación bastante rápida y en el lapso de pocas horas se logró que la Fiscalía nos facilite una orden de allanamiento para un galpón ubicado en lo que es Colonia Pueyrredón, en ese lugar el personal a cargo logra el secuestro de una importante cantidad de agroquímicos, como así también algún tipo de herramientas, algunos otros elementos y dos vehículos, los cuales en ese caso, en el caso de los rodados, tenían también agroquímicos y elementos similares en su interior, más precisamente en la parte de carga de los vehículos. Así que bueno, al conocer esta situación, la Fiscalía ordenó justamente el secuestro de los rodados, que se continúen con las investigaciones, las cuales estamos llevando a cabo para corroborar la procedencia de esos elementos y también, al igual que en el caso del accidente que hacemos referencia recién, en este caso, una vez que se concreten o se concluyan las investigaciones y las directivas que nos ha dado la Fiscalía, veremos después que si resuelve alguna imputación o qué otro tipo de directivas van a emanar de parte de la Fiscalía Interviniente. Comisario, bueno, sobre este tema, ¿había alguna otra denuncia al respecto? ¿Por eso se hace el allanamiento o la denuncia se lleva a cabo el mismo día del allanamiento? Teníamos denuncias similares, pero no tenían que ver con el hecho. Esta denuncia en sí se hace ese día. Bueno, una vez recepcionada la denuncia, el personal hace una pequeña investigación justamente por dichos del denunciante y además, como siempre, se le pregunta si vio algo raro o algún movimiento o alguna persona que le pareciera extraña y bueno, una vez corroborado eso, se siguió por ese hilo investigativo y se dio participación a la Fiscalía y la Fiscalía estuvo de acuerdo en que se haga el allanamiento. Bueno, gracias a Dios tenemos el secuestro de esos elementos que, como te dije, tenemos que corroborar su procedencia aún. Respetando el secreto de sumario, ¿la persona denunciada sería un empleado del damnificado? Tendría una relación con el damnificado, pero como te digo, estamos tratando de dilucidar esas cosas, como así también el tipo de procedencia de los elementos y demás, así que por el momento mayores datos no podemos aportar.